Demencia, loco. ¡Ey! ¿Qué es lo que yo, ma? ¿Estás perdido, hermanito? ¿Vas acá? Ando por aquel ladito ¿Dónde están las Yale Pretty? Voy con la tropa de En el área TV, Seum, Jorge, Héctor, Linzo, Samet, John Wick y con Giovanni el de las casas en la plena ¿Qué sos, pa? Asegúrate de llegar temprano ¿Qué, pa? Vivir a la botella de tequila de Bucana No permita que ninguna nena se quede con banal Mamá, demostrales que así no somos los panas Si empezamos una rumba la terminamos mañana A la Dominicana le brindamos mamá guana y la Jamaicana que prenda la marihuana que la panameñita lo menea con gana ¡Actívate que viene la hermana! ¡Oh, yeah! Para ella camina se le marca el bikini lo mueve rico su espada brillantini yo la desaparezco como Houdini pregúntaselo a Tarantini Esta noche prenderemos una berraquera no quiero que nadie venga con la lloradera que hay rumba fiesta a la noche entiende que no aguanta que vaya por fuera llega frente ¡Ey! Acá está el bar llega acá hasta el bar ¡Uy! Acá está el bar llega acá hasta el bar ¡Ey! Acá está el bar llega acá hasta el bar ¡Uy! Acá está el bar llega acá hasta el bar Giovanni no espera va por la delantera somete a la nena de la grande camera vamos atrás en esa cola necesito una escalera está feliz se le ve la dentera te espera un pana dice que se vale diga no, no, no tú no puedes abandonar la tropa negativa o no la guía le piden bala como en el polígono vamos a refrescarnos sí o no ¡Ey! 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 Acá está el bar llega acá hasta el bar ¡Uy! Acá está el bar llega acá hasta el bar ¡Uy! Acá está el bar llega acá hasta el bar ¡Uy! Acá está el bar llega acá hasta el bar en Manamá se bosa desde Chirichada y en nadie quiere traqueteo nadie quiere Ben Ben todo está cool todo está bien te lo dice brillante tu friend no me digas que tú vas por fuera falta el arranque mi hermano espera chichi guancha mira que loquera ¡Uy! ¡Ey! 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 Acá está el bar llega acá acá hasta el bar ¡Uy! Acá está el bar llega acá acá hasta el bar ¡Uy! ¡Ey! Acá está el bar Lo me imagino es la plena un desorden con los copas con los bretes ¡Ey! 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 La Panamá no me apoya no me dan show la baila me duele en el corazón lo que yo quiero está allá afuera yo no quiero estar aquí en un cuarto cantando huevazón yo quiero estar allá afuera loco eso pa ustedes que están por ahí escriban la flow la música que cuando viene la entrevista de brillante tienen que escribir esos manes de flow la música pa' ¡¿Cuándo al brillante?